Hola amigos, buen día, buena madrugada. Es miércoles 28 de agosto y es momento de rezar por las benditas almas del purgatorio. Las almas del purgatorio son personas que se encuentran allí purificándose, perfeccionándose para el encuentro con Dios en el cielo. Son personas que vivieron en amistad con Dios, pero tenían imperfecciones que cuando la muerte llegó no estaban 100% en gracia. Y Dios en su infinita misericordia nos lleva al purgatorio para pasar un tiempo y purificar el alma, después entrar al reino de los cielos. Hoy vamos a rezar un Padre Nuestro, tres Ave María y un Gloria por nuestros seres queridos, conocidos, familiares que se han ido de este mundo para pedir a Dios que perdone sus pecados y que la misericordia de Dios los alcance. Recuerde que las almas en el purgatorio se les acabó su oportunidad cuando murieron. Somos nosotros los que estamos vivos que tenemos la responsabilidad de orar por ellos, rezar muchos rosarios, hacer mucha penitencia, ofrecer misas para que sean alcanzadas por la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh buen Jesús, perdona a nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas. Especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias amigos, hermanos, por compartir con nosotros esta transmisión en esta madrugada. Como todos los días, tenemos la responsabilidad de rezar por las benditas almas del purgatorio. Es nuestra responsabilidad como católicos, ya que creemos en la existencia del purgatorio, donde las almas pasan un proceso de purificación. Muchas gracias, comparte, reacciona, suscríbete a nuestro canal para que las plataformas pongan a la vista de más gente estos tipos de contenido para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Que nuestra Madre Santísima te acompañe hoy y siempre. Dios te bendiga. Que tengas un buen día. Amén.